Y en Cámara de Senadores siguen debatiendo acerca de la reforma policial. Fiona, aquí no tiene más novedades también desde allí. Es así, Jenny, y esta ya es la tercera jornada de sesión en la que los parlamentarios de la Cámara Alta del Congreso están avanzando y debatiendo, por supuesto, este proyecto que modifica y moderniza la Carta Orgánica de la Policía Nacional. En la primera jornada se avanzó solamente hasta el artículo 6 por la gran cantidad de incisos que tenía justamente este artículo. En la segunda sesión se avanzó hasta el artículo número 11 y ahora los parlamentarios ya están avanzando hasta el artículo número 49, que es justamente lo que están debatiendo ahora. Pero teniendo en cuenta justamente esto que en su momento había señalado la senadora de Sire Masi, esta propuesta que es originalmente del senador del Partido Patria, querida Fidel Zavala, saca de la cadena de mando en muchas cuestiones que son sumamente importantes al ministro del Interior. Es al menos lo que están insistiendo desde este sector del Partido Democrático Progresista, pero más específicamente lo hace la senadora de Sire Masi. Pero qué es lo que decía justamente sobre este punto el senador proyectista Fidel Zavala, que su propuesta sí contempla al ministro del Interior, incluso en esto que cuestionaba la senadora de Sire Masi, en las licitaciones, por ejemplo, y en otras cuestiones que son sumamente fundamentales para el funcionamiento de la Policía Nacional. Pero escuchemos primeramente lo que decía el proyectista Fidel Zavala sobre la cadena de mandos y la injerencia del ministro del Interior. La Constitución es muy clara. Hay gente que dice que queremos que el ministro esté en la cadena de mandos. Si quieren que esté a cargo de la comandancia de la Policía, eso es inconstitucional porque el artículo 135 es muy claro. El cargo será ejercido por el suboficial de mayor jerarquía dentro de la Policía Nacional. O sea, ahí determina que tiene que ser un oficial de policía. Lógicamente, arriba está el ministro del Interior, quien delinea las políticas públicas de seguridad, el Ejecutivo la imparte a través del Ministerio del Interior. Y nosotros en este proyecto colocamos algunos resortes donde efectivamente el ministro va a estar. La junta de calificaciones, todo el resultado va a pasar por el ministro. De hecho, en las licitaciones, claro que va a estar. Se le da cierta independencia a la Policía Nacional en algunos aspectos. ¿Pero bajo control del ministerio? Claro, totalmente. Las palabras entonces del senador Fidel Zavala del partido Patria Querida. Pero justamente en respuesta a estas declaraciones, la senadora de Sire Masi insistió en que realmente, de acuerdo a lo que dice la propuesta, se le sacan esas atribuciones al ministro del Interior. Y realmente no existe un control real porque él no se encuentra en esa cadena de mando. Pero escuchemos también lo que decía la senadora de Sire Masi. Al revés, es Dios mío. Artículo 135 de la Constitución Nacional las dice claramente. El ministro está en la cadena de mando. ¿En qué constitución la que lee Fidel Zavala? Pero de verdad, a mí ya me parece, dice, son fuerzas deliberantes, obedientes, perdón, no deliberantes, obedientes, subordinadas al Ministerio del Interior. El comandante tiene el mando operativo, que es otra cosa. Eso es lo que dice. A mí me impresiona ya a estas alturas, ¿verdad? Basta leer el 175, 135, no me acuerdo muy bien, pero justamente ese es el debate de toda la era democrática. No sé ni por qué, porque la Constitución está clara. Él insiste incluso en que él va a tener el control, el ministro del Interior, digo, en las licitaciones, que es lo que usted... No es cierto, eso. No es cierto. Aparte se cambió el artículo. Estaba el ministro, decía, pueden llamar a licitaciones previa autorización del ministro. Y eso fue lo que se quitó. No es cierto. Yo puedo tener la mejor buena voluntad. Puedo creer que voy a hacer eso, pero no lo va a hacer, porque ningún ministro lo pudo hacer en toda la era democrática. Bueno, ¿por qué miente entonces Fidel Zavala? ¿Qué es lo que está intentando? No, no, es que él no miente. Él le confunde a la gente que no leyó el proyecto, que es la mayoría de los senadores. Estamos haciendo una ley de reforma de una de las instituciones más sensibles de la República y en la realidad la mayoría de los senadores no han leído.